En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Lectura de la Regla de nuestro Padre San Benito, Prólogo, Continuación. Vamos pues a instituir una Escuela del Servicio Divino, y al hacerlo esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. Pero si por una razón de equidad, para corregir los vicios o para conservar la caridad, se dispone algo más estricto, no huyas enseguida aterrado del camino de la salvación, porque éste no se emprende sino por un comienzo estrecho. Mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe, se dilata nuestro corazón y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos de Dios. De este modo, no apartándonos nunca de su magisterio y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la muerte, participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia, a fin de merecer también acompañarlo en su reino. Amén. Hoy damos encerramiento a nuestro prólogo de manera muy linda. Y el prólogo tiene un contenido riquísimo y sería imposible en un ratito apenas hablarlo todo. Entonces, vamos a fijarnos en algunos puntos. Primero, no huyan aterrados de temor del camino de la salvación que no puede prenderse sino por penoso o estrecho inicio. En realidad, el camino de Dios es difícil, es muy difícil para aquellos que todavía tienen el corazón pequeño, apretado. Porque después, San Benito va a decir, Mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe, se dilata nuestro corazón y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos de Dios. A veces los mandamientos de Dios ya te pareció muy difícil, entonces significa que tiene el corazón todavía muy egoísta. ¿Y qué hay de malo en esto? En realidad, nada, si estamos dispuestos a caminar. Porque los caminos de Dios no se emprenden sino por un penoso inicio. Pero no debemos abandonar porque justamente el camino se hace caminando. Justamente con el progresar en este camino Él va quedando más tranquilo de caminar. No porque el camino cambia, no porque las costumbres cambian, no porque las cosas exteriores cambian, sino que nuestro amor va cambiando. Porque es imposible estar cerca de Dios sin amar más a Dios. En Dios, todo lo que hay en Dios es amable. Todo lo que es perfecto, es bueno, está y es en Dios de manera inimaginablemente infinita, de manera muy grande. Entonces, cuando miramos la vida de los santos y parece que ellos hacían locuras por amor a Dios, es justamente porque su corazón ya estaba más apasionado por Dios. Y cuando una persona está apasionada parece que nada pesa, nada es locura. Seguramente muchos que me están escuchando ya tuvieron alguna pasión y sabemos que cuando amamos mucho nada se nos parece difícil. Entonces, en los caminos de Dios no es diferente, al contrario, es algo más puro, más bonito. conforme vamos creciendo en el amor de Dios, más se queda fácil. Porque una persona que, por ejemplo, no es acostumbrada, un católico así, si es que podemos llamarlo, como tanto, de no irse a la misa los domingos, tener que sacar un momento del domingo para ir a la misa o sacar un momento del día para rezar el Rosario. Conforme nos acostumbramos y vamos tomando conciencia de la maravilla que es la Santa Misa, recibir al propio Jesús en la Comunión, la maravilla que es estar en cercanía a la Virgen María por medio del Rosario, esto no se hace más con peso, sino una necesidad. Pero que si nos damos cuenta de que todavía hay cosas que se nos son pesadas, cosas que yo sé que debería ser, pero no tengo tantas ganas, debo hacer sin ganas. Debo hacer lo mismo que me parezca muy penoso, porque esto, como un ejercicio al corazón, él se va dilatando y voy amando más a Dios y así voy a poder entrar en su intimidad y todo esto ya va a ser más tranquilo. Y de este modo, no apartándonos nunca de su magisterio y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo tengo que ser querido o por lo menos buscar la fraternidad? ¿Cuánto tiempo tengo que vivir con Dios? Hasta la muerte. Dios no dice que uno tiene que seguirle mucho tiempo o poco tiempo, sino que hay que seguirle hasta la muerte, porque ahí termina nuestro plazo en esta vida. Y para eso es necesario una gran virtud, que es la paciencia. Y participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia. San Benito no pide muchas mortificaciones, pero pide la paciencia, porque él sabe que la paciencia nos hace participar de la pasión de Cristo. La paciencia, primero con los demás, después con uno mismo, incluso con Dios. con los demás creo que es muy fácil de saber cómo. Es tener la paciencia con los defectos ajenos, con lo que nos molesta. Y la paciencia con uno mismo, porque muchas veces desistimos del camino de Dios, porque desistimos de nosotros mismos. El único que de hecho me puede sacar del camino de Dios, soy yo mismo. Las tentaciones, el mundo, el diablo, se me puede influenciar mucho, pero no me puede obligar. Entonces, sabiendo de esto, tengo que tener mucha paciencia conmigo mismo, para que en mis momentos de debilidades, en mis momentos de pecado, en mis momentos de insensatez, yo persevera. Nosotros perseveremos en este camino de Dios. Y por fin, la paciencia con Dios. sí, es necesario tener paciencia con Dios. Necesario tener la paciencia de esperar los momentos de Dios. Los momentos que Él nos va a conceder de su gracia, los momentos que Él tiene preparado para nosotros y que no los sabemos. Entonces, pidamos a Dios ahora en el final de este prólogo por la intercesión de San Benito y de la Virgen Santísima que supieron vivir con gran paciencia, sobre todo con los demás y la paciencia del tiempo de Dios y San Benito nunca se desesperó de la misericordia de Dios, nunca se dejó llevar por sus propios defectos y así alcanzó un puesto tan grandioso en la Santa Iglesia y seguramente en el Reino de Dios. Damos a ellos la gracia de vivir con paciencia y perseverancia nuestra fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.